Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con la asignación de la guerra número 2 veo que a mucha gente le estuvo gustando este nuevo formato, les recuerdo les voy a dejar el link en la descripción creo que tengo que darles yo permiso para que ustedes puedan descargar el Excel, ya muchos han mandado entonces sigan mandando, yo apenas cheque el correo los voy a dar a aceptar para que ustedes puedan descargar el documento y pues para que puedan usarlo para editar ya que a mucha gente le está gustando bueno, los equipos para llevar en esta ocasión, somos dos personas nuevas, se nos unieron al grupo a pesar de que pues ya vieron que en la primera guerra dimos cero bajas hubieron compañeros que se tuvieron que ir por motivos personales entonces ya tenemos los cambios, está Light que va a llevar Hércules, Nimrod Antorcha mi compañero Joel, Red Hulk, Claire Boyant y Antorcha mi compañero Dan, Galán, Valkyria, Magneto Blanco Nuzi, Diablo, Odín y Antorcha Humana Stellar con Spider-Man 99 Arcángel, Warlock, Salti con Antorcha Moleman, Doom uno nuevo que es brasileño, Hell's Gate, un saludo para él Apocalipsis, Cable para su sinergia y Antorcha a mi me tocó llevar Hércules amigos, La Mole y Magneto Blanco si, sorprendentemente no banearon a Hércules esta alianza así que va a estar muy divertido esta guerra, lo van a ver el día de mañana de hecho yo en el momento que ustedes están viendo este video ya terminé mis peleas Soy, le tocó llevar Omega Red, Sinergia de Omega Red que es Deadpool X-Force, Odín y el Apple otro compañero que se nos unió Fantasma, Nimrod y Wasp para Sinergia y bueno ahora si vayamos para los caminos chavos, los caminos son estos el Punisher 2099 en el camino 1 lo mandé con Hércules para conseguir lo que son fuerzas para Hércules de ser posible 3 fuerzas para que pues así haga más daño el enemigo el nodo, a pesar de que Punisher 2099 se beneficia del nodo global de Conflictor no va a tener problema alguno, tiene ventaja de clase Hércules mamado con suicidas, es increíble sobre todo rango 4 como mínimo se baja cualquier defensor, es muy difícil morir aunque hay veces, ocasiones en las que Hércules se termina muriendo como ustedes lo vieron en la temporada pasada que yo tuve una muerte bueno, en el camino 2, si porque en el segundo nodo no pusieron defensor y bueno ahora pasemos al camino 2 Spiderman 2099 contra Rintra, muy buena opción porque Spiderman 99 no gana ventajas por lo tanto neutraliza muy bien el camino 2 en general contra los luchadores místicos porque recuerden, siempre los enemigos van a tratar de colocar luchadores místicos en este camino para que así se beneficien más o sea, los luchadores místicos se benefician mucho porque si tienen maestría de dispersión mística por los nodos de placebo van a ir generando poder entonces Spiderman 99 por eso es que es una de las mejores opciones y casi nunca lo banean porque no es tan determinante en guerra como lo era antes ahora, Arcángel contra Moleman porque pues bueno, igual es muy común que los enemigos pongan defensores hábiles para contrarrestar a lo que son los luchadores científicos que pues por lo general los científicos son los que no generan ventajas algunos como por ejemplo Spiderman 99, Titania, etc, etc Hulk con su nueva mejora y una sinergia también entonces por lo general son los luchadores científicos entonces por eso ponen eso pero pues mandamos Arcángel para que pues lo contrarreste perfectamente sobre todo porque Moleman se beneficia en el nodo global en el camino 3 Galán contra Venom también Venom se beneficia pero Galán también en el ataque entonces no va a tener problema alguno súper fácil va a ser esa pelea y para el camino 4 no hay defensor en el primer nodo pero en el segundo sí hay un Dragon Man mandamos a la antorcha de preferencia no utilizar la prerucha para guardarla para peleas futuras en el camino 5 me mandé a mí con Spider-Ham ok, esta no lo puse no sé por qué lo puse aquí pero era Hércules para este Spider-Ham sin problema alguno debería de poder y para este tampoco lo puse Hércules contra Shuri Shuri es una defensora que se puede complicar en el camino 5 sobre todo por el imparable que gana cuando hace golpe fuerte pero Hércules debería de poder sobre todo Hércules rango 5 para el camino 6 abominación de defensor fantasma una de las mejores opciones porque si te pone venenos pues obviamente te vas a beneficiar convertirle esos venenos en furias y vas a incrementar el daño de fantasma Omega Red contra Valkyria nada que decir Omega Red es de los mejores atacantes para el camino 7 en ambas secciones Omega Red contra Vision Arcus porque si bien Arcus se beneficia en el nodo global Omega Red también entonces Omega Red va a ponerle lo que es neutralizar al Vision Arcus por lo tanto le va a terminar anulando la mejora de acopio de poder que tiene y por lo tanto ya no te va a poner ni demolición ni cold snap entonces Omega Red es una muy buena opción para bajarse a Arcus en cualquier nodo así que pues por eso mandamos a Omega Red y para el camino 8 no pusieron defensor en el primer nodo en el segundo si pusieron a Crossbones mande un Apocalipsis porque ¿por qué no? Apocalipsis es buena opción para bajarse a Crossbones entonces ventaja de clase no deja que purifique el resto es historia ¿no? bueno Joel mandamos en el camino 9 con Red Hulk a ese Terrax Terrax se beneficia en el nodo global pero Red Hulk igual se beneficia en el nodo global de ataque y aparte en este nodo del camino 9 recuerden que es el nodo de Hazard veneno y bueno veneno e incineración ok entonces Red Hulk es inmune a ambas desventajas tanto veneno como incineración por lo tanto va a ir incrementando su daño si bien haces un combo de 5 ya vas a tener las 10 cargas máximas de Red Hulk y vas a tener el daño máximo por lo tanto entonces contra Killmonger a pesar de tener desventaja de clase no va a haber problema alguno Red Hulk no deja desventajas como tal por lo tanto no le va a cargar tanto poder solamente tiene que estar pendiente de la reverberación y los golpes son daño físico directo entonces Red Hulk no debería tener problema alguno contra Killmonger a pesar de tener desventaja de clase para la segunda sección ah no perdón pasemos por por los minis de la primera sección Hércules contra Mordo utilizando pre lucha en magneto blanco para que así la evasión astral no se active y pues puedas pelear haciendo parada libremente con Hércules esto lo hago más que nada para obtener más fuerzas con Hércules e incrementar el daño en futuras peleas contra Sasquatch lo mandé con la pre lucha de Antorchumana porque es nodo de masoquismo en el nodo 20 de subjefe por lo tanto se puede complicar la pelea en dado caso de que pues Sasquatch es uno de los luchadores que tiene más vida en el juego por lo tanto se puede complicar incluso usando Antorchumana por eso le dije que usará la pre lucha de Antorchumana para que sea más rápida esa pelea Nick Fury contra Omega Red Omega Red se beneficia al nodo global por lo tanto Nick Fury también se beneficia pero Omega Red lo contrarresta nada más tienes que estar pendiente de no atacarlo mucho cuando está en el nodo en el modo de incineración porque recuerden el nodo 21 subjefe es el nodo de Hazard de veneno y de incineración entonces por lo tanto puedes atacarlo libremente cuando está en modo veneno pero no en modo de incineración porque si no si puede arder ese Omega Red porque pues no es inmune incineración en el nodo 22 nodo central de la primera sección nos pusieron Evonimau mandé Antorchumana mandé que le colocaran la pre lucha de alto voltaje en dado caso que quisiera golpearlo cuando está en modo de alto voltaje porque es nodo de Hazard pero es Hazard de alto voltaje y de incineración entonces nada más hay que estar pendiente ¿por qué? porque pues la Antorchumana es inmune a incineración vas a ir consiguiendo Smulders vas a ir incrementando el daño y también lo mandé con pre lucha de Magneto Blanco entonces ¿para qué? por en dado caso que haga parada se le facilita un poco más y también incrementar el daño en un 15% porque pues Antorchumana es un héroe ahora para el nodo 23 mandé a un Hércules contra Absorbing Man a pesar de tener desventaja de clase Hércules en este punto ya va a tener como unas 7 u 8 fuerzas rango 5 es un Absorbing Man rango 5 también por lo tanto Hércules es una muy buena opción ya lo van a ver el día de mañana les voy a mostrar el video para que pues vean que si es una muy buena opción a pesar de que dices uy Pepe desventaja de clase ¿estás loco? no no estoy loco ahí lo van a ver el día de mañana ahora si pasemos a los caminos de la sección 2 en la sección 2 tenemos lo que es el camino 1 Apocalipsis mandé a un Nimrod Nimrod a pesar de que Apocalipsis se beneficia el nodo global debe de funcionar muy bien contra él y en el primer nodo y en el segundo nodo Iron Man Infame mandé a un Hércules ya con unas cuantas cargas de fuerza debe de ser pan comido a pesar de que es nodo de Buffett Hércules puede hacer un Out Damage o sea más daño de lo que se cura el Infame debería de poder bajarse a ese luchador en el camino 2 Spider-Man 99 con Moyo la misma estrategia que con Rintra no ganas ventajas por lo tanto va a ser súper sencillo ese Moyo y Warlock contra Domino en ocasiones a veces yo mando Nimrod pero como el Warlock de Stellar es rango 5 él lo ha hecho súper bueno siempre que ponen a Domino siempre mando al Stellar ahí siempre lo ha hecho sin perder prácticamente nada de vida entonces para qué voy a cambiar para el camino 3 de la segunda sección Coloso contra Claire Boyan Claire Boyan es inmunohemorragia aparte le va a poder anular las armaduras a Coloso por lo tanto vas a poder hacer la pelea siempre y cuando te mantengas en el modo de inmunidad a hemorragia y para el segundo nodo Silver Surfer la misma estrategia porque pues Surfer también en algunas ocasiones consigue armaduras por lo tanto se las vas a ir anulando con Claire para el camino 4 Mole Man contra la mancha Spot Mole Man es una de las mejores opciones para Spot sobre todo con heridas profundas vas a poder purificar en este camino lo cual te va a dar imbloqueable también al Mole Man entonces ya lo he mandado funciona muy bien y pues sí para el Null mi compañero Salti podría utilizar incluso a Mole Man también pero lo mandé con Dr. Doom ¿por qué? porque su Dr. Doom es rango 5 por lo tanto para que muera contra Null va a estar muy difícil entonces sí tratando de siempre priorizar peleas seguras en las planeaciones ¿para qué? para evitar muchas muertes a Tuma como defensor en el camino 5 Apocalipsis no se va a purificar tampoco no hay problema alguno y aquí sí dobleteamos camino mandé a Valkyria para bajarse a esa Jessica Jones porque Jessica Jones es muy problemática sin embargo Valkyria debido a su habilidad de poder ignorar el imparable pues es una muy buena opción para bajársela a Jessica Jones sin problema alguno entonces mandamos en el nodo de interceptar a Valkyria en el camino 6 Nimrod contra Kitty Pryde ¿por qué? pues Nimrod le quita las eficiencias a Kitty Pryde por lo tanto neutraliza el nodo en su totalidad entonces no va a tener ningún problema y Fantasma contra Void ¿vieron que casi no dimos peleas con Fantasma? es porque pues esta alianza no nos baneó a Hércules ese es el problema ahora sí que cuando no me banean a Hércules doy prioridad a Hércules que a Fantasma porque pues Fantasma está un poco más abajo que Hércules en mi opinión bueno Fantasma contra Void no debe tener ningún problema potenciar una barra de poder etcétera etcétera el camino 6 Void no se beneficia mucho la verdad entonces es más que nada un nodo normal camino 7 Omega Red contra Kingpin nada que decir de Omega Red Omega Red contra Quicksilver en el segundo nodo Omega Red rango 5 por eso es que mando a Soy y es una bestialidad uno de los mejores usuarios de Omega Red entonces no tiene ningún problema en el camino 8 mandó a Diablo contra el Anailus la Cucaracha Diablo se beneficia del nodo global Anailus también se beneficia del nodo global defensivo pero Diablo lo contrarrestra y también lo mandé con las otras dos preluchas de Odín para que pues gane un poco más de poder sobre todo en la pelea contra Odín de todas maneras igual le dije por privado al Nuzi que utilizara potenciador de vulnerabilidad en ambas peleas porque este Odín iba a conseguir muchas ventajas por lo tanto no de Richard se iba a beneficiar el defensor y no el atacante entonces debería de tener un poco de cuidado nada más pero teniendo eso en cuenta no debería de tener problema alguno los especiales de Odín son muy fáciles de eludir y para la última el último camino me tocaba a mí Hércules contra Magneto ya tenía yo preluchas de Odín ya me habían colocado ahorita vamos a hablar de eso y para la segunda pelea Longshot decidí mandarme con la Mole porque la Mole contrarresta en su totalidad a Longshot debido a que la Mole es inmune a anular por lo tanto no te van a poner desventajas de incineración ni nada por el estilo es inmune a hemorragia también inmune a alto voltaje del nodo de Hazard por lo tanto la Mole es uno de los counters perfectos para este camino dependiendo de los luchadores que te pongan obviamente entonces decidí mandarme con la Mole y sobre todo porque tenía un espacio libre en mi equipo y ahora para los subjefes de la segunda sección Hércules contra Bishop en el nodo 24 no debe de tener ningún problema Hércules contra Bishop potenciador de una barra de poder de ser posible para agilizar un poco las peleas eludir un poco antes para activar la destreza y luego tirar especial 1 para que consiga las 3 destrezas es súper sencillo les digo Hércules llega un punto en el que está demasiado roto incluso para guerras el nodo 25 Antorcha Humana contra Spider-Man Supremo lo mandé para que utilizaran pre lucha para que fuera más rápida la pelea en el nodo 26 me pusieron a Nova por lo tanto me mandé yo con Hércules ya tenía como 10 de fuerza y aquí es donde mandé a que me pusieran las pre luchas de Odín la de sobre todo de preferencia la de alto voltaje porque iba yo a hacer el camino 9 y la de pre lucha Magneto Blanco para que pues no le dejara yo una desventaja como tal al Nova y pues tratar de no activarle lo que es el encolerizar al Nova para que pues no active el nodo de Conflictor y no gane poder para el nodo 39 mandé una un galán contra Penny Parker conternato para Penny Parker galán si te hace incluso te intenta entrenar poder con el bloqueo automático automáticamente vas a ganar un montón de cargas de Harvest por lo tanto vas a hacer la pelea muy rápido súper sencillo Antorcha Humana contra Doom lo mandé con pre lucha activa para que pues se lo baje es el nodo de 46 Antorcha rango 4 entonces no debe tener problema alguno aquí mandé a un diablo contra Juggernaut sobre todo porque tiene dos pre luchas de Odin por lo tanto se va a beneficiar del nodo 47 Rich Ketricher Juggernaut a pesar de beneficiarse del nodo global es un mal defensor ya es mucho mejor atacante que defensor entonces sí Hércules contra Gore en el nodo 48 ya de la sección 3 de puros subjefes junto con el jefe el nodo 48 Gore Hércules se beneficia mucho por el nodo de perdón por el especial 1 porque cuando tú usas el especial 1 con Hércules vas a conseguir lo que es tu True Sense tu sentido tu sentido no sé qué se llama la habilidad que no permite que ningún enemigo falle por lo tanto en este nodo en ocasiones te dejan a Falter lo que es desventajas de fallo entonces cuando tú tienes el chiste es nada más utilizar especial 1 para que no fallen tus golpes y es súper sencillo el Gore no se va a curar tanto a pesar de que se beneficia el nodo global tratar de no bloquear tanto y sobre todo porque tenía yo preluchas de Odín entonces iba a resistir los altos voltaje que él me dejara tengo por naturaleza resistencia al veneno y resistencia a morragia por las habilidades del propio Hércules entonces súper sencillo ese Gore debe de ser en el nodo 49 de Hazard mandé a Diablo contra Galán porque ambos o sea Galán se beneficia perdón no se beneficia el nodo global y Diablo sí entonces el nodo de Hazard es veneno e incineración entonces solamente tiene que estar pendiente mi compañero de no atacar al Galán cuando está en modo de incineración o al menos no atacarlo tanto y sí atacarlo en el modo de veneno y cuando está en modo de veneno cuando le ponen desventajas de veneno a Diablo incluso se cura porque él es inmune a veneno y también incrementa su daño creo yo ok en el nodo 50 Cersei Diablo también se beneficia el nodo global Cersei pero Diablo lo contrarresta perfectamente para el nodo 51 Hulkling en el nodo de Conflictor puede ser un problema ok de todas maneras Doctor Doom es una muy buena opción si no es que de las mejores opciones dado que el enemigo nos baneó a Tigra por lo general yo mando Tigra pero nos banearon a Tigra entonces Doctor Doom rango 5 debería de ser fácil para en esta pelea contra Hulkling porque Hulkling es un alto voltaje por lo tanto no vas a dejarle no vas a activarle el nodo de Conflictor y no va a generar poder cuando le hagas parada porque también le estoy poniendo prelucha de Magneto Blanco por lo tanto como la parada va a ser pasiva y los golpes medios no le van a dejar desventaja Hulkling no va a ganar ninguna ningún poder sin nada de poder mediante ningún golpe entonces nada más tienes que utilizar dispersión mística en Doom al 5 para que así las ventajas que Hulkling va ganando tú te alimentes de ese poder que vas a ir consiguiendo cuando expiren sus ventajas y spamear especial 3 entonces súper sencillo el jefe nodo 52 la mole me estoy mandando con Hércules ustedes ya lo han visto en videos anteriores que Hércules se lo baja entonces vamos a ver cómo me va Omega Red contra Kork en el nodo 53 que es retroaturdimiento tratar de no activar parada y Kork se beneficia el nodo global defensivo y Omega Red del global de ataque entonces lo contrarresta perfectamente aquí había mandado a Red Hull contra Mephisto pero hicimos un cambio de última hora por lo tanto se va a poder bajar Antorcha Humana al Mephisto con con Antorcha Humana utilizando prelucha de Antorcha Humana y potenciador de vulnerabilidad entonces súper sencillo y para el Icaris estoy mandando a Hércules también ya bastantes fuerzas va a tener si no es que la máxima cantidad de fuerzas junto con prelucha de Magneto Blanco entonces esto es pues básicamente el plan para la guerra número 2 esperemos nos vaya muy bien en el punto en el que estoy grabando este video ya hemos avanzado bastantito y por el momento está funcionando perfectamente así que pues bueno chavos les recuerdo todo este Excel les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan utilizarlo en dado caso que les interese les digo ya les expliqué más o menos cómo es que funciona esto y pues listo cada vez que también decidan ya terminar de bueno que si ustedes quieren este Excel cada vez que rellenen todo si dicen pero es que ya rellené todo y que hago ahora pues solamente una vez terminada la guerra pues le dan clear data y automáticamente les borra todo vieron todo para volver a comenzar que hermoso verdad un shoutout para el buen rey alemán que nos hizo este Excel le quedó hermoso precioso y nos facilitó la vida sobre todo para asignar así que pues bueno amigos nos vemos en el siguiente video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo subo video sin más yo me despido nos vemos mañana bye